Un avance del 98.5% llevan las obras en el nuevo Centro de Atención para los Adultos Mayores Don Porfirio García, ubicado en el barrio Hilario Sánchez del Distrito 4 de Managua, reportan las autoridades sanitarias del SILAIS. Este es un centro de atención para los adultos mayores, para las personas mayores de 55 años, de los cuales nosotros vamos a atender aquí en este centro a todos los adultos mayores del Departamento de Managua. Aquí tenemos un terreno que tiene 7.000 metros cuadrados y tenemos de construcción 1.300 metros en los edificios y 1.700 entre andenes y lo que es las áreas de parqueo. Este ha sido un programa de atención para atender a todos nuestros adultos mayores con atención especializada. Aquí tenemos 29 ambientes en los cuales vamos a brindar atención de consulta especializada con médicos internistas, médicos cardiólogos, médicos urólogos, otorrinos, oftalmólogos, cardiólogos que van a dar atención especializada que requieren de acuerdo a los problemas de salud más frecuente que presentan nuestros adultos mayores. Además, pues aquí vamos a tener áreas de atención diagnóstica como lo que es hacer endoscopía, para la detección temprana del cáncer, ultrasonido. Tenemos también áreas de toma de papanicolau, tenemos lo que es atención con fisioterapia y vamos a tener lo que es medicina natural también en atención. Este centro contará con 12 edificios, uno para consulta externa y otro para servicios diagnósticos. Las atenciones que vamos a tener, donde también está ubicada un área de admisión y un área de farmacia. Tenemos el área de fisioterapia, que es donde vamos a dar la rehabilitación a los adultos mayores. Y tenemos aquí también en este edificio un equipo de atención en psicología, psiquiatría, para atender a estas personas con áreas para hacer sesiones de trabajo de grupo con ellos. Para Noticias 12, Gloria Campos.